Galadería, comida, y tantas cosas que... ¿Postos para prensa? Un momentito, un momento, no le digo nada Caballero, me cuida el campero Dañan dos, tres cosas, tanto la droga, ladrones y tantas cosas ¿Y cuánto sale la libra o el kilo de café, digamos? Mijo, yo ahí si no le sé nada, pues si yo sé nada, yo le da mierda Vamos a ver si le venden ahí No le garantizo que le venda Vamos a ver Aquí está la venta de café Háblele, a ver si le venden Hola Señor Estoy pasando, ¿me venden como cinco libras de café? Claro, este no, ocho ¿Tiene de diferentes tipos? No No Está bien Solamente aquí, pero Está bien ¿A cuánto está el kilo? A ocho mil el kilo Ok, denme... Denme tres kilos, porfa En el helmo A ojo ¿Esa es una 해서? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eso es? Es un helmo Es un helmo ¿En el helmo? ¿No? este es tan hermoso, absolutamente hermoso find 3 lbs de fresco de coffe beans ok, gracias me dio miedo a mi me resultaba la movida es grande, no es fácil a mi me resultaba un trabajo allá en un barrio de escuros colombianos y me dio miedo irme y hoy me pesan, el alma no me he ido yo no estaba pasando la situación que estoy pasando ahora porque yo estoy viejo estoy enfermo llevando mi hipoterra por no haber pensado captar muchachos ay, estoy pagando las cosas de ella cuando esta muchacho es un loco pendejo es que al estaba si mi hijo que esto es ella se me quedo aquí, o el verano ojalá en los Estados Unidos no vio el verano así no, no, es que aquí uy, aquí que Colombia es una belleza uy, aquí de un verano tres tres tres, tres tres kilos y el verano es terrible